Toma, siempre he dicho esto, 17 segundos escribir una publicación en internet. 17 segundos, pero toma 17 años hacer algo realmente significativo, construir un nombre, un nombre real. 17 años a 17 segundos. Si tú quieres creer en 17 segundos más que en los 17 años, ok, te puedes ir. Yo no quiero personas que no sean inteligentes en mi vida. Estas cosas me ayudan a mí, estas cosas sirven como un filtro para mantener a los idiotas lejos de mí. Pero al final del día, yo empecé mi conversación el día de hoy hablando sobre esto. Enfóquense en lo que los ayuda a ustedes a convertirse en lo que se quieren convertir. Nada de eso tiene nada que ver con, espera un minuto, ¿será que esto me ayuda a presionar el botón de compra y venta mejor? ¿Será que esto me ayuda con mi trading? Entonces, ¿cuál es el valor de eso entonces? Si no te ayuda a ti a volverte lo que tú quieres ser, ¿cuál es el valor? No lo entiendo. Yo simplemente nunca fui distraído de esta manera. Nadie podía distraerme de esa manera. Yo realmente nunca caí por tonterías como esas. ¿Entienden? Corten todo en su vida que no los mueva hacia adelante, hacia comprar y vender mejor. ¿Entienden? Entonces, si ustedes quieren creer en los 17 segundos, adelante. Tiene cero impacto sobre mi vida, cero. Quieren creer en los 17 años, los 33 años de hecho, ok. Eso es genial también. Es tu elección. Pero permítanme decirles lo siguiente. Y esto será de las últimas cosas porque esta batería se está muriendo. Escuchen. Yo quiero que ustedes siempre entiendan lo siguiente. Todo crítico es un competidor. Que básicamente no puede competir. Piensen en esto. En adición a eso, todo crítico está más abajo que la persona a la cual están criticando. Piensen en eso. Es obvio. Todo crítico es un competidor. Y todo crítico está más bajo que la persona que critican. Vamos. Vamos. ¿Acaso somos adultos o qué? Ahora. Créanle a un crítico que esté más elevado. Y que sea más. Que sea más grande. Más exitoso que la persona que está criticando. Eso es una crítica que potencialmente puedes decir. Interesante. Pero en el sentido contrario. Por favor. Seamos serios. Ustedes son más inteligentes que esto. Ustedes son más inteligentes que esto. Escuchen. Los aprecio mucho. Más de lo que ustedes saben. Pasar tiempo con ustedes. Conversando. Y. Yo sé que siempre digo esto. Pero haré lo mejor por intentar hacer esto más seguido. Creo que es necesario. En momentos como este. En momentos estúpidos como este. De cierta manera. Pero. Estoy aquí. Ok. Y. Tenemos una oportunidad de simplemente. Hacer las cosas que. Yo desearía haber tenido. Cuando yo primero empecé. Alguien. Con quien hablar. Alguien. Con quien compartir historias. Y alguien. Yo simplemente no tuve eso. Entonces yo quiero proveerles eso a ustedes. Yo quiero darles esto. Porque esto me ayuda a mí. A cumplir una promesa. Que yo hice en mi closet. Los momentos más oscuras de mi vida. Cuando yo dije. Dios. Si alguna vez lo logro. Yo voy. A dejar atrás. Algo. Que ayude a las personas. Como a mí. Que no quieren nada más. Excepto hacer esto. Y. Esto me ayuda a mí. A cumplir esa promesa. Este soy yo. Cumpliendo esa promesa. Yo la verdad. No tengo la obligación. De estar aquí. Hablando. En la mitad de la noche. Con ustedes. ¿Qué hace esto para mí? Hace que yo cumpla una promesa. Que le hice a mi Dios personal. Cuatro horas al día. Haciendo un video para YouTube. Ese es el tiempo promedio. Que me toma a mí. Hacer un video. ¿Por qué? Porque cumple una promesa. Que yo hice. A mí mismo. Y a mi Dios personal. Que si algún día. Lo lograba. Iba a dejar atrás un legado. Esa es mi promesa. Sin importar. Que se diga de mí. Voy a cumplir mi promesa. Ok. Traders. Los amo. Hasta la próxima. Chao por ahora. Voy a brindar por ustedes. Boom. Chao por ahora.